bienvenidos amigos del canal bueno primero voy a leer una noticia porque estoy viendo en redes sociales una cantidad de absurdeces voy a explicaros qué es lo que ha pasado pero nada manuel benchmark se ha vendido su antigua moto se ha comprado una nueva moto de 12.500 euros y no entiendo dónde está la crítica pero bueno os voy a leer el artículo para que veáis que muchas veces la forma también de contar las cosas y es verdad que me agarro muchas veces a informalia pero bueno muchas veces el hecho de contar las cosas de esta manera da la sensación de que quieren que bueno enganchar más a la gente para que lean este tipo de artículos en ciertos medios y me ha parecido un poco amarillista la forma de contarlo pero bueno os digo porque en casi todos los han lo han vendido así y os explico un poquito dónde está un poco lo absurdo de esta noticia no bueno rocio flores agárrate que vienen curvas su novio se gasta más de 12.000 euros en esta moto con una moto normal y corriente de éstas de que de gran bueno no de gran gran cilindrada pero bueno que de ésta que tienen matrícula normal que no es de baja cilindrada a lo que vamos tampoco soy muy motero yo la veis la veis acertado ya se sabía que manuel benmar era un gran apasionado de los coches y las motos parece que la que ya tenía se le había le sabía poco es por lo que el novio de rocio flores se ha dado un capricho capricho al comprarse una otra moto de alta cilindrada de más de 12.000 euros vamos a ver no es un capricho no es un capricho y aunque lo fuera y aunque lo fuera como veis la moto la coge constantemente porque tenéis que entender que vive en la capital en málaga capital lo mejor que existe para desplazarte y que haya sitio en todos los lados donde tú vayas a un centro comercial a un supermercado siempre en un sitio habilitado para moto normalmente no está lleno de moto y siempre hay sitio y es la mejor forma y ligera de desplazarte y de ir adelantando por los centros de las capitales con lo cual tenéis que entender que lo mejor es una moto insisto para mí las motos evidentemente ya os digo que no me gustan que son muy peligrosas yo no he tenido una y no las quiero ni regalas pero eso sí os digo que es muy práctica para llevándola bien sin teniendo buena cabeza llevando tu casquito y haciéndolo todo en regla no tiene por qué haber ningún problema vale dicho esto el chaval no sé si tiene 26 27 años 28 no sé la que tiene tendrá más o menos como rocío si acaso un par de añitos más no lo sé lleva trabajando desde hace muchos años y se puede comprar perfectamente tanto eso como cualquier como como un coche no si se hubiera comprado un coche de alta gama de 40 mil euros puedo entender que a lo mejor se hubiera hecho un artículo hay que ver que tampoco que cada uno se gasta el dinero lo que quiere lo que puede puedo entender un poquito de hay que ver tan joven gastándose dinero en un coche tan 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 de lujo cuando a lo mejor por un por un podría tener un gran coche que por la mitad no en vez de 40 mil 20 mil lo puedo entender hasta ahí de acuerdo pero una moto una moto de 12.500 euros que ha vendido la antigua lo que dice aquí el artículo la yamaha max y se ha comprado una nueva bienvenida a casa puesto en su historia de instagram temas 560 que tiene un precio según el fabricante de 12.500 no todos los jóvenes menores de 30 años se pueden dar un capricho de estas características pero el novio de rossi pero vamos a ver que no es un capricho que se mueve con ella se desplaza con ella y aunque fuese un capricho y aunque fuese un capricho si él se lo está currando y se lo está trabajando para pagárselo bien yo veo a muchos chavales de 25 de 26 de 24 de 22 años que nada más que se sacan el carnet poco después consiguen un trabajito y por muy poco que ganen como no tienen ni hijo no bien con sus padres no sé qué no sé cuánto se compran un coche mejor que el que van a tener en la vida el primer coche de todos los chavalitos estos que van queriendo tener un coche de marcas mercedes no sé qué lo primero un bmw un audi lo primero es comprarse un coche ya luego se dan cuenta que tienen que bajar sus pretensiones porque no lo gana bien se ha hecho una novia se tienen que ir de vacaciones quieren irse bebí junto de alquiler o comprarse una casa tienen niños y ya luego se dan cuenta que ese maravilloso coche que tenía que ya tiene 10 años y ya han cumplido los 29 30 pues pues lo tienen que vender mal vender y comprarse uno más asequible y evidentemente pues manuel vermar como todo chico joven se compra lo que cree conveniente en este caso creo que tiene bastante cabeza porque se ha comprado una moto no excesivamente cara las hay muchísimo más cara pero es que incluso os digo si él tiene ese dinero porque se lo curra porque se lo gana y lleva varios años trabajando e incluso me imagino que él habrá pagado a tocateja y si no lo habrá pagado a plazo pero porque puede yo no entiendo dónde está el problema tenéis que entender que ahí entran dos suerdos no sé el cuánto gana pero evidentemente rocío flores sí que es verdad que entre instagram y la televisión sí que es verdad que pueda ganar algo considerable y que entre los dos que paguen el alquiler el agua la luz tal cual lo típico y que luego les den para comprarse esa moto pues yo no le veo ningún problema es que a mí lo que me da coraje es tú lo vas a pagar no pues si tú no lo vas a pagar deja al chaval que haga lo que le dé la gana oye que yo he visto gente que se ha comprado un cochazo y dos años después lo ha tenido que mal vender porque los números no le dan bueno pues veremos si manuel vermar ha hecho una gran gestión o no veremos si dentro de dos años la tiene que mal vender para pagar otras cosas o no si ha tenido cabeza o no es que yo no me sé su economía entonces me da coraje este tipo de artículos que son un poco amarillistas no y entonces vengo a criticar un poquito que cada uno debe debe hacer en su vida lo que quiera conveniente y cada uno en teoría debe saber gestionar su dinero insisto que si no ha sabido gestionar no pasa nada todo tiene solución se mal vende dos años después un año después tres años después aprende de esos errores y a la próxima seguramente que en vez de comprarse lo mejor pues esa moto se compró una más baratita pero entiendo que cuando yo creo que esta pareja en concreto tiene los pies en el suelo y creo que no no hacen no hacen grandes gastos si no se lo pudieran permitir ahora capricho me da coraje capricho es si se hubiera comprado una moto de 40 mil euros se ha comprado una moto de 12 500 que sí que es una gran moto y evidentemente es porque vive en una capital donde se tiene que desplazar y es lo más fácil y cómodo para desplazarse en una capital todos los que vivís en capitales sabéis perfectamente que o patinete eléctrico o moto es lo más útil realmente no así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo y y y y y y y y